Quiero decirte en qué, que por tu amor yo me muero Quiero decirte también, que son mis caricias que muero Quiero dar mi corazón, como la cruz a tierra de un galón Ese es el reino que deseado, tu dulce mirada mejor nunca voy a vivir Es el reino de tu amor, es el valor que hubiese ser Quiero decirte también, que son mis caricias que muero Es el juego de amor Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!